¡Hola! Perdón por mis pelos, pero es que lo tengo mojado. Me lo he lavado y hoy estamos aquí de nuevo porque es viernes y ya he grabado el vídeo, lo voy a editar, son las... hoy se me ha colado el tiempo, son las 3 menos 20, pero estoy aquí, esto es de Power, porque esto tengo que editarlo, esto también no sé lo que vamos a hacer, pero tengo que grabar el vídeo con el gordo para el canal de Deli y Samuel y muchas cosas, y lo tengo que editar para doyana y yo... No tengo tiempo. ¡Hola! ¡Hello! Es que le cortaba la cabeza para que no se viene muy malo, pero porque no tengo fe de panina. Pues yo es lo que está comiendo el gordo, estamos comiendo galletas. Tarta, tarta, galleta, galleta gorda. Y estos son las 5 y media, haremos más venir el técnico para ganeando el aire acondicionado, que siga. Y mucho menos que le pache, te pasamos más frío, más que tenemos la estufa, ¿eh? ¿Tú le daba galleta a la flor? Sí. Bueno, y no sé qué vamos a hacer esta tarda, porque es viernes, y en realidad queremos darle a la flor, pero ya me sale por ahí, que digo, cha puta, ¿cómo puedo salir en YouTube con esos telos? No queremos quedarnos aquí a Gobio. No, y me hemos comprado calcedonia, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo podemos comprar para cenar? Mmm, no sé, mira, mira, mira. Te estoy espiando. Esto. 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 Ábrelo. Calcone. Calcone. Calcone de pollo. Esto. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué rico! Y estoy deseando que llegue esta noche. Una para mí. Mmm. Mmm. Me está poniendo gordo, desde que estoy viviendo por mí, me está poniendo gordo. ¿Algela hacía falta? No. No, ¿es esto así y le pega en el hueso? Oye tú. Fue conociéndole, fui a ver las alas y vi. ¡Un saco de hueso! ¡Ay! Y esto. Tío, qué pelo, lo siento. Qué bonito. Pues mira, acabamos de venir y te compras, ¿vale? Y yo parezco un teto que está frío. Vamos a ir. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Se va grabando! ¡Claro! Pues no te he visto. Vamos a ir a dar una huertecilla. Ahí estamos. Vamos a ir con el rum, 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 rum. A top de power con el coche. Y eso. Porque es que, como ayer fuimos en Mercadona, hoy no puedo grabar yo mi Mercadona. Entonces vamos a ir. ¡Hostia! ¡Qué papada más grande me sale con esto! ¡Madre mía! En... ¡Ah! Que me he pillado el cuello. Y eso. Y vamos a ir a dar una huertecilla y demás. Porque no sé. Estoy harta de chay y... Y yo también. Le vamos a dar un bolsillo. Un minuto. ¡Gordo! ¡Hello! Pues te está poniendo el pijama. Acabo de llegar yo. Me acabo de duchar. Mira mi moño. Estoy con la estufita. Y vamos a comer. Son las 11 y media. Acabamos de llegar a cenar a las 11 o cosas así. Y vamos a comer chay y vamos a preparar la calcadona. Claro. Deja alita. Bueno. Lo que dije que íbamos a comer. Y está. Riquísimo. Mira que pintaca. Córtalo para que lo vean, Gor. Y por dentro estamos aquí. ¡Qué bueno! Y vamos a comer. ¿Qué sigo? ¡Sí! Que hay mucha hambre. Y después, aunque tenga mala pinta, vamos a comer cecilla con esto que está muy rico. Y el Gordo está preparando pan en el horno. Estamos viendo crónicas vampíricas. Y el pan súper crónico. ¡Uy! ¿Qué has hecho? Me te pierdeo. Este león con palomitas del gordo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Cor surf yッ muñ!!! ¡ か wentolas! Gracias.